El Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en Guerrero, Roberto Arroyo Matus, confirmó que desde la tarde de ayer se atendió un incendio en la parte alta de la unidad habitacional El Coloso, en Acapulco, por lo que personal de distintas dependencias se trasladaron a la zona para su control. De acuerdo con el funcionario estatal, la Comisión Nacional Forestal está reportando en estos momentos un total de cuatro incendios activos. Los cuales se encuentran en Los Órganos, en el municipio de Acapulco de Juárez, en Temalac, en Atenango del Río, en el Boulevard Juan Álvarez, en el Rancho Los Coyotes, en Atoyac, y también uno en Elvar Obregón, en Iguala de la Independencia. También se tienen 12 incendios en monitoreo permanente como el de Jaltiangues en la localidad de Las Mariquitas, en Coyuca de Benítez donde hay cinco, y otro más en Metlatónoc, en el Cerro del Tejún. De acuerdo a los registros que nos envía la CONAFOR, son un total de 22.365 hectáreas. ¿La mayoría de los incendios, señor, han sido provocados? Prácticamente alrededor del 97 por ciento, de acuerdo también a cifras y estadísticas nacionales, son generados por la actividad humana, por negligencia y a veces también, inclusive desde el punto de vista, pues, inclusive por condiciones criminales también. Jesús Tiro de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.